¡Suscríbete al canal! Acá con Florentine y Jorge nos van a explicar cómo funciona la cisterna y su papel en esta situación. Bueno, acá te presento la obra en sí, que es la continuación de esta, donde estamos para vos ahora. La función mía es que esto se construya de acuerdo a los planos, que salga igualito y que funcione. Después se lo paso a Jorge, y Jorge se encarga de todo lo que es el mantenimiento y la vida útil de las cisternas y las cañerías. ¿De dónde proviene el abastecimiento de agua? Bueno, como ves, Catalina, ahí atrás tenemos la montaña, el cerro Plín y Teñitra. Ahí hay varios nacientes y unos arroyos donde se han hecho obras de captación, que se llaman, o tomas. Y desde ahí se conduce el agua a estas cisternas. ¿Y la potabilización del agua cómo funciona? ¿O ya desde la naciente se puede tomar? No, no, no. Estamos trabajando en unas plantas potabilizadoras que, ni bien se conecte a la grande esta, podemos usar la planta para una de las dos, porque la otra va a ser para arriba. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué pasa con el agua? Bueno, te cuento que después de concentrarse en las cisternas, el agua se distribuye a través de válvulas divididas en tres circuitos que son utilizados. El primero, el consumo de agua potable, el segundo para riego de la zona, y el tercero para incendios forestales. Bueno, muchísimas gracias Catalina por la entrevista. Ahora vamos finalizando el programa, pero sin antes irnos a mostrarles la sorpresa. Bueno, ahora vamos a ver una canción interpretada por Pablo Ponce que habla sobre el agua, una canción muy interesante para finalizar este programa. ¿Vamos? ¡Vamos! Hey vos, mírame, míranos a todos los que vivimos en este globo. Oro bajo nuestros pies en forma líquida y acumulado en las cimas de montañas pintan un cuadro que impacta mis pupilas. Seas de donde seas, de Alaska, tierra del fuego, nos une la necesidad de cuidar lo que tenemos. Mientras ciudades, pueblos no reaccionen y algo hagan, no esperen que la guerra que venga no sea por el agua. Hey vos, mírame, míranos a todos los que vivimos en este globo. Oro bajo nuestros pies en forma líquida, arterias de la tierra. Todo el tiempo queremos agua y demostramos no que hay guerra.